Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de Criptomonedas, el indicador RSI estocástico en gráfico semanal. ¿Vale? Pues es muy interesante porque nos da sobre todo cruces en tendencia alcista, ¿vale? Y nos acaba de dar hace unos días el cruce en tendencia alcista, que lo tenéis aquí abajo del gráfico. Y estaremos largos mientras el RSI estocástico en gráfico semanal esté largo, ¿vale? ¿Hasta dónde? Hasta que el RSI en gráfico semanal esté en la zona de los 80 o 90 aproximadamente y ahí ya nos saldremos. ¿Qué otras cosas vemos? Simetría, all-time highline 2017, all-time highline 2020, all-time highline 2024. 2024 se parece a 2017, no se parece a 2020, con lo cual refuerza nuestra teoría de que va a haber un máximo y luego una caída, y no va a haber una especie de doble máximo con fallo en los nuevos, obtención de máximos. ¿Qué nos falta? Nos falta, fijaos, toda esta subida, que sería desde el inicio de 2017, ¿vale? Estaríamos ahora mismo en la zona de aproximadamente mayo 2017, nos quedarían como 7 o 8 meses de subida. Refuerza nuestra teoría de que la subida va a ser, como mucho, marzo 2025, mayo 2025. Otra parte interesante, la parte de subida. Subida exponencial, subida exponencial, o sea, que es un gráfico logarítmico. Aquí ha subido todo esto, aquí ha subido todo esto. ¿Cuántos esperamos de subida? Pues si es la mitad de esto, nos iríamos a los 120, 150. No creemos que tanto, sinceramente nosotros somos... A ver, esta es la segunda parte del vídeo. Hay demasiado consenso de que esto va a ser una subida parabólica brutal. Y no lo creo. No lo creo. O sea, no, porque es... O sea, tenemos dos copias. La copia que es la subida de este ciclo, 215, 217. La subida de este ciclo, básicamente, 218, 221. Y entonces, todo el mundo lo tiene claro. O sea, por mera observación se ve, pues el gráfico de subida, 222 o 23, 225, es como el 215, 217. Con lo cual va a hacer exactamente lo mismo. Y va a subir, y va a multiplicar, y va a llegar a los 120.000, 150.000 o 200.000. Es demasiado fácil. ¿Vale? Preferimos utilizar indicadores como el RSI estocástico que nos lleven hacia arriba, tranquilamente, sin nosotros estar presionados. Pero es demasiado fácil que esto vaya a conseguir un por tres en ocho o nueve meses, sin ningún tipo de problemas y sin nada que pase. Yo no me lo creo. O sea, yo, cuando todo el mundo está tan contento, sinceramente, a mí me asusta. Pero bueno, ¿qué opináis vosotros? Eso dicen los gráficos. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal. Hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias. 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 Gracias.